... Empezamos con los efectos de las lluvias y que durante este fin de semana se sintieron con fuerza en algunas zonas. Por ejemplo, provocaron destrucción en parte de la carretera en la vía a la costa. También locales comerciales y tránsito afectado. El fuerte aguacero que cayó el fin de semana en el kilómetro 51 de la vía Guayaquil-Salinas hizo que el río Paquilla se desbordara. El tramo de esta importante vía se interrumpió por el axo de dos horas. Con el pasar de los minutos, el agua amenazaba las casas ubicadas en la zona. Ya en la mañana, el panorama era este. Plantaciones y negocios destruidos. La chocita que teníamos para la venta, aquí para la venta que teníamos, se nos fue con la corriente. Fue fuerte la corriente. Y así nos fue todo. Aquí estamos por ahí rescatando lo poco que quedó. El aguacero hizo que un tramo de la carretera se viera afectada. Es la primera vez que por aquí llueve de esta manera. Por ejemplo, la lluvia de anoche fue tan fuerte que en los últimos 40 años no se tenía registro de esas últimas lluvias. ¿Los carros no podían pasar por acá? Claro, estaban hechos cola, habían hecho tres carriles para venirse en contravía y no podían pasar los carros. Los habitantes solicitan que los canales de agua del sector sean limpiados para que no afecte la zona. ¿Qué afectaciones tienen producto de las lluvias? Bueno, los animales que se fueron, los animales que se perdieron, cosas materiales. En las casas se metió el agua, los electrodomésticos, ciertos electrodomésticos. ¿Ustedes han puesto todas las cosas afuera? Ciertas cosas se pusieron afuera, sí, por motores, cosas de trabajo. De igual manera, la lluvia causó estragos en el kilómetro 52 de la vía a la costa a la bajada de progreso. Parte de la carretera está cediendo debido a los fuertes aguaceros. Los habitantes piden mayor atención. Temen que se queden aislados si continúan las lluvias. Jorge García, TC Televisión. Y justamente nuestra compañera Carla Santana se encuentra en el sector de La Cerecita, en la vía a la costa, para contarnos los detalles de lo que ahí sucede y cómo se ha llevado la vía a estas constantes lluvias y la crecida de los ríos. Carla, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal, mi querida Gisela? Muy buenos días, amigos televidentes. Terrible la situación con el invierno acá. Lo que viven aproximadamente son unas mil personas que habitan en dos comunas, San Cristóbal Tamarindo y también Bajada de Progreso. Nosotros vamos a ver justamente el ingreso. Estamos a poco menos de cinco minutos de la vía principal, en el kilómetro 51 de la vía a la costa, para que ustedes se puedan un poco ubicar donde nos encontramos. Esta vía, esta vía que era el único paso, el único ingreso para las mil familias que habitan adentro en estas dos comunas, pues ahora se están quedando sin la carretera. Aproximadamente son unos 20 metros que se ha consumido, que se han deslizado en su totalidad. Y solo esto nos queda, que son dos metros hemos calculado nosotros. La complejidad, sobre todo, de las familias. Se viene el regreso a clases y ellos no reciben respuestas. Sí, nos dicen que han llegado por ahí algunas autoridades del Consejo Provincial. Pusieron, de hecho, esas rocas al inicio para que no pueda transitar, no pueda pasar ni camionetas ni carros pesados. Lo que antes sí pasaba. Esto ya viene hace dos semanas, pero el día viernes fue que colapsó totalmente, pues hubo este deslizamiento. ¿Cuánto se demoran ustedes, estimado? La primera comuna, por ejemplo, es Cristóbal Tamarindo. ¿Cuánto nos demoramos caminando hasta ahí? Cinco minutos. ¿Y hasta la otra comuna que es Bajada del Progreso? Unos 15, 20 minutos. 20 minutos más. Es lo que tienen que hacer ahora caminar, porque no se puede pasar, no tienen ya movilidad ustedes. Así es, así andamos. Ustedes salieron el fin de semana a protestar para poder tener la atención de las autoridades, además, ¿no? Así fue, tuvimos que cerrar el carretero, pues porque nadie nos hacía caso. Ya habían oficiado al Consejo Provincial, a la Junta Parroquial y no hacen caso. Hoy uno consigue un poco la respuesta de la autoridad acá, que supuestamente usted menciona que como son, ya va a terminar su periodo, no pueden hacer nada. Y los entrantes tampoco podrían hacer nada, pero ustedes no pueden esperar hasta mayo, hasta cuando ellos ya suman su candidatura. Así es. Yo ayer conversé con la Presidenta de la Junta Parroquial y me dijo que ya ya estaba alistando todo para entregar y que no podía hacer nada. Le digo, pero en estos momentos de emergencia pueden ayudarnos, ¿no? Entonces, no sé. Ok, gracias amigo. Por acá, cuéntanos compañeros. Señor, ¿cuál es la complejidad que ustedes tienen? Atención, la gente nos está escuchando, las autoridades están escuchando que pueden venir a solucionarles. Queremos primeramente que nos arreglen el carretero, esto es lo que tenemos aquí nosotros. Pero mire cómo estamos ahorita, estamos aislados ya, que no podemos entrar en carro. Nosotros, flotamos un carrito hasta ahí nomás, de ahí para ahí tenemos que caminar. ¿Cuánto nos costaba el vehículo, por ejemplo, para salir a la principal? Aquí cuatro dólares más o menos. Ahora tienen que hacerlo caminando. Haciendo caminando. A mi preocupación, compañeros de estudio y amigos de la vivienda, es rapidito irme para acá. Estoy caminando. La gente que vive en las comunas hacia adentro saben que nosotros estamos acá y están tratando de salir caminando para poder también hacer eco de sus problemas, sus necesidades. Se viene la época de clases, estimada. Muy buenos días. Buenos días. Aquí salir a pata, porque no queda más, puede salir aquí a pata, por motivo que nadie viene de ayudar aquí. Ya vinieron, solo dejar esa porqueta. Según hoy día, primera hora que van a venir, vamos a ver, pues, si vienen. Ahí vive un vehículo, una camioneta. ¿Cómo hace? No, ahí queda, y ahí ya sale a pata la gente. Ok. ¿Cuál es el conductor del vehículo, rapidito, antes de irme? El señor de amarillo. Va a tener que dejar su vehículo ahí porque no va a poder pasar. Rapidito, estimado, buenos días. Oiga, ¿usted va a dejar el carro ahí porque no puede pasar? Sí, yo nomás traigo los señores que van a trazar a Guayaquín. Entonces, yo lo vengo hasta aquí y aquí yo doy la vuelta para atrás, nada más. ¿Hace cuánto tiempo que no puede salir ya? Yo, todos, tres, cuatro días que ya he interrumpido esto, yo no salgo. Yo vivo acá adentro y vengo hasta aquí nada más con el carro. Y, o sea, algún pasajero que me dice que lo venga a dejar de favor acá, que le pide de favor porque no se puede más. Ok, muchas gracias. Ahí estábamos escuchando. Vamos a despedir. Y quiero que con esas imágenes que, por favor, las autoridades puedan venir y tomar acción emergente con toda esta problemática que hay acá, el deslizamiento de tierra. Imagínense ustedes cómo van a caminar las personas acá con estos dos metros que les quedan. Y si bien hay las lluvias un poco más fuertes, como se tiene previsto por parte del Inami, también se va a complicar un poco más la situación. Nosotros vamos a estar reportando más adelante nuestras siguientes emisiones sobre casas que también se han deslizado adentro en las comunas. Compañeros, buenos días. Esa es la información. Poderosos efectos de las lluvias y, Carla, gracias por el reporte y alertar a la comunidad, pero sobre todo alertar a las autoridades que, si bien están terminando sus periodos, aún tienen bajo su responsabilidad las atenciones dentro de sus competencias. Eso es una emergencia y hay vidas humanas de por medio también.